¡Hola! Buenas, hoy voy a preparar unas lentejas con gambas, una receta también bastante sencilla de preparar. Los ingredientes que yo usaré serán 4 dientes de ajo, 2 patatas, gambas, tomate triturado, usaré curry, que ya viene el molinillo con las especias, que eso hay que triturarlo, un poquito de pimienta blanca, perejil, un bote de lentejas, aceite de oliva y sal. Y ahora preparamos todo bien. Vale, pues comenzaremos. En una ollita, cuando el agua ya esté caliente, lo primero que haremos será añadir las patatas, que están ya cortaditas. La movemos un poquito y le echamos una pizquita de sal. ¡Joder! Vale. Y ahora mientras, iremos rallando el ajo y preparando lo que nos falta. ¿Vale? Pues pasado unos 13 minutitos, ya podremos quitar las patatas, las colaremos y echaremos un chorrito de aceite en la sartén, que se vaya calentando, que ahora ya el fuego lo he puesto a la mitad, a medio fuego. ¿Vale? Pues cuando el aceite ya esté un poquito caliente, añadiremos el ajo. Lo moveremos un poquito y lo dejaremos unos minutitos. Vale, pues pasado no llega ni a dos minutitos, ¿vale? Que el ajo se empieza a dorar bastante rapidito. Le añadiremos ahora las gambas. Lo movemos un poquito rapidito. Y le añadiremos también una pizquita de sal, un poquito de perejil, un poquito de pimienta, todo al gusto de cada uno. Y también le añadiré el curry, las especias del curry. Vale. Y le metemos un meneito. Y lo dejaremos otro par de minutillos. Vale. Pues pasado otro par de minutitos y de ir moviendo varias veces, ahora le añadiremos el tomate triturado. Y lo movemos un poquito. Le echaré también otra pizquita de sal, que eso va al gusto de cada uno. A veces uso más sal, a veces uso menos. Depende. Vale. Y lo dejaremos unos minutitos. Vale. Y lo dejaremos unos minutitos. Vale. Pues pasado bien. Y le añadiremos las lentejas. Que ya están enjuagadas y todo, ¿eh? Yo siempre las enjuago cuando las saco de... Y las patatitas. Y lo moveremos todo bien. Que quede todo bien mezclando. Y lo dejaremos unos minutitos que se caliente bien todo. ¿Vale? Pues pasado entre 5 o 6 minutitos y de ir moviendo varias veces, pues ya lo tendremos listo. Pues ya podemos parar el fuego y ya tendremos las lentejas con gambas preparadas. Otra recetita más para la cuaresma y otra recetita más sin carne roja. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.